la leyenda nos dice que los caballeros siempre aparecen cuando las fuerzas del mal intentan apoderarse del mundo. En un tiempo lejano existió un grupo de jóvenes que protegía en Atena, la diosa de la guerra. Se les llamaba los caballeros de Atena y siempre combatían sin armas. Se cuenta que con un revés de la mano eran capaces de desgarrar el cielo y que de un solo puntapié habrían grietas en la tierra. Hoy, de nuevo, un grupo de caballeros con el mismo poder e idéntico valor ha llegado a la tierra. UNIVERSO SEINCE . . . . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!